Entra a libertad Eres chiquita y eres bonita, luna rejita, color canela Por eso canto, por eso lloro, con la esperanza que tú me quieras Con la esperanza que tú me quieras Toda la noche toco tu puerta con la esperanza de oír tu voz Si no pronuncia ni una palabra me voy llorando mi desconsuelo Me voy llorando mi desconsuelo Por esta banda, por otra banda, mi palomita se fue volando Quise cogerlo pero no pude, dentro de la nube se me ha perdido Dentro de la nube se me ha perdido Arriba Esto te digo llorando, para que te acuerdes cantando Esto te digo cantando, para que te acuerdes llorando Esto te digo llorando, para que te acuerdes cantando Ay 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 mi corazón, pobre mi corazón Tú me lo robaste, tú me lo quitaste Ay, ay, mi corazón, pobre mi corazón, tú me lo robaste, tú me lo quitaste Si tú me quieres Cholita, aquí estoy, si no me quieres Negrita, ya me voy Si tú me quieres Cholita, aquí estoy, si no me quieres Negrita, ya me voy